Centroide de área Entonces colocamos por título Centroide De área Entonces Como concepto tenemos que el centroide Es en la parte 1 del video Vamos a realizar la coordenada X Del centroide Entonces Que tiene como concepto La integral del área Por X por el diferencial de área Entre La integral del área Por el diferencial de área Esa es la fórmula Entonces vamos a analizar El centroide De una figura Como esta por ejemplo Es un triángulo De base B Por altura H Entonces Tenemos Vamos a analizar el centroide de la figura Empezamos Cogemos una tira Una porción de la figura Que sería este Entonces Como este es X En el plano Entonces esta distancia De aquí hasta aquí Va a ser X Pero este pedacito La porción pequeña Va a ser El diferencial de X Entonces simbolizamos de esta manera El ancho El ancho de la tira Sería un diferencial de X Ahora necesitamos saber La altura de la figura De la porción Entonces aplicamos Por semejanza de triángulos Diríamos Que H es a B Como esta parte Es a X Entonces por semejanza Semejanza De triángulo Por semejanza Por semejanza De triángulo Tenemos que H es a B Altura es a base Como Esta parte Que no sabemos Cuanto vale Es a X Hay que ponerle Una letra M M es a X De aquí Obtenemos Que M Va a ser igual A HX Sobre B Entonces ya tenemos La La altura De la figura Entonces el área De esta figura Que sería En realidad El área Del triángulo El área Del triángulo Va a ser Igual A la altura Base Por altura Sobre 2 Cierto Eso es Lo que todos Ya conocemos El área Del triángulo Pero El diferencial Del área Vamos a llamar Diferencial de área Porque es Una porción De todo el área General Entonces El diferencial Del área Que sería De la figura Sombreada Sería El ancho Que sería El diferencial De X Por el largo O la altura Que es HX Sobre B Entonces sería HX Sobre B Que sería La altura Por El ancho Que está aquí Que sería El diferencial De X Esto sería Nuestro diferencial De área Una porción De lo que es Todo el área En general Entonces Ya teniendo Todos estos datos Podemos hallar Lo que es La coordenada X Entonces Decimos La coordenada X Va a ser igual La integral Del área De X Por el diferencial De área Tomamos este dato Que sería HX Sobre B Diferencial de X Sobre De X AX